Música Música Estamos aquí reunidos en este recinto para la toma de juramento de los nuevos secretarios que asumen en el Ejecutivo Municipal. El señor Intendente Municipal procede a la firma de los decretos por los cuales se designan dos nuevos secretarios por el periodo 2016-2019. A tal fin se hará uso de la lapicera perteneciente al expresidente de la República Argentina, doctor Raúl Alfonsín, quien visitó nuestra ciudad en febrero de 1988 para la inauguración del edificio propio de la Biblioteca Municipal Popular Alma Fuerte. En la oportunidad fue declarado huésped de honor, entregándosele la llave de la ciudad. El 5 de diciembre de 2011, el Consejo Deliberante de nuestra ciudad aprobó por ordenanza la utilización de la misma como instrumento para firmar actas de finalización y asunción de mandato de intendentes municipales, miembros del Consejo Deliberante, del Tribunal de Cuentas y secretarios del Ejecutivo. En tanto, en la Secretaría de Acción Social, será ocupada por la señora Zagonel Miriam. Seguidamente, el señor Intendente procede a tomar el juramento de rigor a los secretarios que lo acompañarán durante su gestión. En primicas, convocamos al ingeniero Daniel José Lafarina a ubicarse en el palco. Daniel José Lafarina, juráis por Dios, la patria y ante estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de la Ciudad de Arroyito para el que habéis sido elegido. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios, la patria y la ciudad de Arroyito, os lo demanden. Miriam Beatriz Zagonel, prometéis por Dios, la patria, vuestro honor y ante estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de la Ciudad de Arroyito para el que habéis sido elegida. Sí, prometo. Si así no lo hicierais, Dios, la patria, vuestro honor y la ciudad de Arroyito, os lo demanden. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Es un gusto para mí poderlos encontrar en este lugar, en este momento, de iniciar los primeros meses de nuestro segundo periódico gobierno que nos llevará a regir el gobierno hasta el año 2019. Este es un día importante para la ciudad, es un día muy importante para mí como intendente y es un día que también es bueno agradecer, en este caso puntual, a algunas personas que han tomado la decisión de formar parte de un equipo de gobierno. Momentos en donde quizás sea más fácil estar de una vela del frente y por ahí opinar, cuestionar, sin tener ganas de involucrarse. Y es lo que ha pasado en el día de hoy. Quiero agradecerle públicamente a Daniel Lafarina porque creo que es la mejor forma de llevar adelante una ciudad por medio del compromiso y del trabajo. Allá por diciembre, cuando asumíamos el segundo periodo, les dije a la mayoría de los medios de comunicación que están presentes hoy aquí, que no nos íbamos, no iban a crear nuevas secretarías por el momento hasta ver cómo arrancaba el año y que seguramente en abril habría novedades. Así fue como en el día de hoy se crean, se ocupa una de ellas, una secretaría que bien lo representó el arquitecto Sanghelini, que lo veo presente aquí y que espero que de la misma manera que le hizo el arquitecto, lo haga también el ingeniero. Siempre poniendo por delante la gente, siempre sabiendo de que hay que portarse bien, de que eso es el único motivo en el cual los vecinos nos han elegido a nosotros y nos piden día a día. Nos equivocaremos siempre. Como he dicho y digo cada vez que hago en los reuniones de gabinete, lo importante es no equivocarse para el lado del bolsillo de uno. Tenemos que trabajar siempre para la gente con ese compromiso. Lo haremos hasta el último día que hoy haremos la ciudad. Por eso vaya mi agradecimiento para vos Daniel y a vos también Jorge, que hoy te veo y te agradezco que nos acompañes, que ha sido muy lindo verte aquí. Nos esperan desafíos importantes en el área de obras públicas, ¿no? Ni hablar de desagües, viviendas, adoquinado, varias obras que tenemos en nuestra mente para llevar adelante esta ciudad y cumplirle con las promesas que hicimos en su momento del electorado para que nos vuelva a elegir en este periodo. Claro que ni hablar lo que hacemos con Miriam, que creo que se lo ha ganado con trabajo, con esfuerzo y es un premio a la dedicación, que creo que sería bueno que muchos de nosotros también imitásemos. Pero nadie regala nada en la vida, como en la política, como en la vida diaria. Por eso Miriam ha de redoblar los esfuerzos tratando de un área muy sensible, como es el tema social. Y lamentablemente que cuando los bolsillos apretan lo económico es el área donde más tienes que estar, cerquita de la gente. Para eso tendrás una tarea importante, pero también difícil. Y que habrá que poner el mayor de los empeños para que estemos a la altura de la circunstancia. Para mi amiga, todos son amigos míos, pero para mi amiga de lucha como Viviana Bercelli, que tomó la decisión de acompañarnos en la lista en su momento, sin pedir nada. Hoy ella venía ocupando la dirección de acción social hasta diciembre del año pasado y ahora, por un pedido que le hizo el Intendente, que estuviera cerca justamente del mismo despacho, va a trabajar codo a codo con el Intendente y con la Secretaría Privada. Pero también les hemos encargado un área fundamental, como es el tema de pensiones, que también se necesita mucho. Pero también queremos que ella se haga cargo de la Oficina de Empleo de la Nación, que si Dios quiere, en poquitos meses, también será una noticia importante para la ciudad. Bajaremos todos los planes nacionales para capacitarnos, no solamente nosotros, sino que la gente que necesita que esos planes se lleven adelante y puedan tener un empleo más calificado por medio de obtener capacitación nacional. Va a estar funcionando en el mismo lugar donde venía funcionando la ex Tribunal de Faltas en la calle Ilía. Así que ahí va a estar la oficina. Por supuesto, hay que tener un poquito de paciencia. Claro que esto también, en honor a la verdad, es una gestión que las hemos iniciado con el Gobierno Nacional que ha dejado el cargo en diciembre del año pasado, pero que seguramente, como veníamos la tratativa, la podremos obtener en los pocos meses. En el área de servicios públicos, que también sabemos que realmente cada vez se necesitan mayores definiciones en donde tenemos que estarle cerquita a los problemas, sabíamos que al no tener un secretario de servicios públicos, por ahí al Capataz le estábamos recargando las tareas. Y claro que cuando uno recarga, a veces cuesta llegar a todo. Por eso, en nombre de Miguel Hueto, que es una persona oriunda, nací en la ciudad, de que seguramente, estoy convencido que va a tratar de hacerlo mejor, le va a estar ayudando al Capataz, en la tarea de estar cerca de los problemas. Le decía yo a Miguel, cuando lo fui a invitar a que nos acompañaran, que él no tiene oficina, que yo no quiero que tenga oficina, él tiene que estar en la calle, que creo que es ahí donde nos debemos estar y tratar de entre todos colaborar para que lleguen las soluciones a tiempo y en el momento que lo necesiten los vecinos. Para todo mi equipo de gobierno, que desde hace años nos vienen acompañando, también agradecerle, aprovechar este momento, agradecimiento, saben que quien les habla es un tipo exigente, que quizás a veces las cosas que uno tratar de cumplirle a la gente nos hacen a que a veces también entre nosotros tengamos alguna forma o punto de vista diferente. Ahora, estoy convencido que esta es la mejor, de estar todos juntos, trabajar en equipo, volver a repetir lo mismo, porque con esta palabra que voy a decir se entiende más que claro, portarnos bien, hay que portarse bien en la función pública como en todo el orden de la vida, pero más cuando a uno le toca trabajar para la gente y ahí administrar recursos que no son los nuestros. Para ir terminando, a todos los presentes, un gusto que nos hayan acompañado, felicitarlos a los nuevos funcionarios, hintarlos a que hay que dejar al máximo hay que poner la quinta fondo para tratar de que entre todos hagamos que este rollito del progreso, que este rollito en donde está tan bien inculcado la cultura del trabajo, lo hagamos entre todos cada vez más grande. Muchas gracias y buena vida para todos. Gracias. Aplausos 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 Aplausos